¡Hola, seguidores! ¡Hola, hola, chicos! ¡Hoy les mostaremos una casa nueva! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Sí, vengan! ¡Vamos! ¡Es tan grande! ¡Wow! ¡Es sorprendente! ¡Wow! ¡Es sorprendente! ¡Tenemos una sala de juegos en la casa! ¡Wow! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Sí, soy el cabrón! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Chicos, ¡vamos! ¡Niños! ¡Niños! ¡No! ¡Wow! ¡Qué casa tan divertida! ¡Genial! ¡Osh! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¿Qué es? ¡Wow! ¡Un segundo piso! ¡Vayan niños! ¡Ja, ja, ja! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es una sala sorprendente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es un cine en casa! ¿Tienen entradas? ¿Tienen palomitas de maíz? ¡Sí! ¡Son diez lugares! ¡Relajante! ¡Súper genial! ¡Fantástico! ¡Suscríbete a mi mami! ¡Sorprendente! ¡Vamos! ¡Vamos para afuera! ¿Están listos, niños? ¡Sí! ¡Sí! ¡Es mi turno! ¡Wow! ¡Niños, miren! ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Wow! ¡Cucu! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Estarás ahí! ¡Jugador de fútbol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mami ganadora! ¡Ganaste esto! ¡Wow! ¡Mami es la ganadora! ¡Gracias! ¡Fue un buen juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Piu! ¡Piu! ¡Wow! ¡Lugar perfecto! ¿Verdad? ¡Maravilloso! ¡Súper! ¡Wow! ¡Es una señal! ¡Blad! ¿Estás listo? ¡Un, dos, tres! ¡Por favor, tómalo! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Tú! ¡Y para mí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Piu! ¡Oh! ¡Eres una profesional! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Nikki! ¡Wow! ¡Nikki! ¡Uno, uno! ¡Uno, dos! ¡Ok! ¡Es tu turno a jugar! ¡Wow! ¡Creo que Nikki es el jugador! ¡Sí! ¡En este juego! ¡Nikki! ¡Tú serás el ganador! ¡Sí! ¡Mami! ¡Es una casa genial! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!